Y Adolfo, una persona que ahora mismo esté pasando un momento delicado de salud, ¿qué le puedes recomendar? Salud global, ¿te refieres a qué podía hierba tomar o algo así? Sí. ¿Qué puede hacer? Hombre, cuando los hospitales están llenos de camas, obedece a una razón lógica. Si el cuerpo está enfermo, dale descanso a los músculos, a todo, para que todo el sistema de autocuración se centre en esa parte. Cuando una persona se enferma, el descanso es imprescindible. No tiene por qué ser durmiendo, puede ser sencillamente sentado, meditando. La meditación es una forma maravillosa de calmar la mente y que tu organismo se concentre exclusivamente en tu cuerpo. La meditación, que ahí tienes, la puedes hacer en solitario. El descanso, sí, para recuperarte no hay otra forma.